Vinimos a hacer rafting el día de hoy para celebrar que está empezando la época de calor. Soy un domingo con mis amigos venezolanos Bárbara y Luis al parque Isoterma que queda en el cajón del Maipo. Lo que me gusta del parque es que incluye todo lo necesario. Después de estar listos con el traje de neopreno, las botas de neopreno y el casco, escuchamos la charla de seguridad que fue bastante útil para los que hacíamos esto por primera vez. Además nos llevan en un autobús hasta el lugar donde comienza la aventura. Yo siempre había tenido la curiosidad de hacer rafting y esta era mi primera vez, así que tenía expectativas muy altas sobre lo que íbamos a vivir ese día. Y en nuestra balsa estábamos cuatro venezolanos. Y además me gusta que hay kayaquistas de seguridad que te acompañan durante todo el trayecto. Bueno, nuestro guía era excelente y hacía un buen trabajo constantemente dando ánimo y dirigiendo la actividad. Hay momentos en que la corriente está más calmada, entonces es como ideal para poder observar el paisaje, disfrutar de lo que te rodea y relajarse. Y ya está de acá, hay mierda, ¿eh? Y ya está de acá, hay mierda, ¿eh? Y ya está de acá, hay mierda, ¿eh? Y así como están los momentos donde el agua está tranquila, están los momentos donde el agua está mucho más agitada, que son como los más emocionantes, porque es como cuando uno va en una montaña rusa. Y de la misma forma, hay momentos en que no estamos remando y hay momentos en que toca remar bastante. ¡Vamos! Bueno, está de más mencionar que mojarse es parte de la experiencia. Además, no solo te mojas una vez, sino dos, tres y varias veces. ¡Suscríbete al canal! Y ya cuando llegamos al final del viaje nos dimos cuenta que el tiempo pasa volando porque realmente se disfruta muchísimo. Salimos muy contentos de la experiencia, de verdad que lo recomendamos. Y en cuanto a mí, espero volver a repetirlo.